Así andamos, vacilando con Explosión TV, tú lo ves, chinchorreando y turiteando, vamos a pasarla bien, que tú te ves. A ti te gusta Explosión porque captura tu atención, el programa sabatino de la televisión, Explosión TV, no me niegues que lo ves. Si estás escuchando el jingle y ya moviste los pies, comenzó el verano y empezó lo bueno, ya se fue lo malo, ahora es que empieza el juego, la playa y la arena, la fogatina y los marcelos combinan con Explosión y un vaso de caramelo. En tu casa tranquilo, tiro pa' atrás, es sábado en la mañana y hoy no tengo que hacer na', por eso me siento a verlo y le di prioridad a Explosión TV, un programa de calidad. Así andamos, vacilando con Explosión TV, tú lo ves, chinchorreando y turiteando, vamos a pasarla bien, que tú crees. Saludos mi gente, acaba de comenzar tu programa, favorito Explosión TV, con los que hacen de tus fines de semana uno especial, Josué y Chequina. Saludos Chequina. Saludos Josué, ¿cómo estás? Muy bien, a hoy, a pasarla de show. Ay, yo estoy contentísima porque estoy en donde me gusta. Ahí está, eso es así. La vamos a pasar súper bien aquí desde la Feria Agrícola del Valle de Laja, así que esto va a ser un programazo. Claro que sí, Josué, aquí vamos a tener de todo un poco, esto va a estar bien, bien interesante. Eso es así, y esto es gracias a Plaza Café, allá en Plaza Valle Verde San Germán, a los muchachos de Junior Master Cut en Olmigueros. Y a la línea Prolux, que es la línea oficial de los maquillajes de las chicas explosivas en el pasillo en Moca. Así que mi gente, llama a tu vecino, llama a tu amigo, coméntale que acabamos de comenzar, que hoy vas a estar disfrutando de entrevistas súper especiales, vas a ver animalitos, artesanías, vas a disfrutar de un programazo con todo lo que a ti te gusta. Así que, acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV. Explosión TV. Vamos arriba. Llego el verano con explosión, llego el verano con explosión, llego el verano con explosión. Oye, aquí yo vengo a cantar, y tu trabajo es rojo, hoy aquí en Cabo Rojo, yo te vengo a improvisar. El Tuquemán está grabando, y Josué me está mirando, estamos gozando, cantando como el coqui, Explosión TV. Que tú sabes, en Quilata, Barandrín, la mejor comida.